Un deep Shakespeare, took the squad, brought the play right here, got the vision and I made that clip. ¡Quéح Mum estamos, mi nombre a JZ réuss... Ay, que te cansado verlo, ya te muerto. Señores, yo no abandoné el canal. Yo fui algunos comentarios en mis últimos videos de ¡Si tienes que decir que eres el招oso! Luego, cuando yo duré mucho sin subir un video el hacisi, es por varias razones O, número uno, me fui de vacaciones, o, you know me fui del país O, salió un juego al cual me puse fucking adicta Y salió un juego llamado Baldur's Gate III Loco, yo casi no he dormido Yo casi no he dormido Yo arruiné mi horario Arruiné fucking todo La semana pasada Por esa maldita mierda De Juego del Diablo Que salió ¡Petamos a table, coño! No te esperas hablar mucho No te estas maldita vaina, coño Es demasiado Te creen que en el Instagram Te creen que en el Twitter Te creen que en el Twitter Te creen que en el Twitter Te creen que en la descripción, coño Coño Oh, shit Ah, correcto Está maluco, cara Ainda, voy a probar Voy a ligar para mi, ¿vale? No, cara Voy a ligar para mi hermano aquí Esa es la misma Y ahí hermano Ey, dime lo miurón Oh, my God Ok Pero Damos el segundo 20 Esta imagen aquí Esa es locura, Loco Esa es locura Esa es locura That's crazy Para el que no vive ahí Esto es algo diferente Like, es como único, you know Llama mucho la atención Pero para el que vive ahí Me pongo a pensar si Y no sé No, no he visto videos Sobre la gente que viven como En las favelas y todo Si le gusta la vida ahí You know Tan cerca Cada casa Like, mira esas casas aquí Lo que tú puedes De esta casa Puedes literalmente cruzarte A la otra Like That's crazy Y todas esas cosas azules Me estoy dando cuenta Que hay muchas cosas azules En el techo ¿Qué son eso? Sería lo que nosotros En RD le hicimos tinaco Porque veo que cada casa En el techo tiene una Casi todas Ok, baby Vamos a ver esta vaina En todo el mundo La flecha está brava Mira, mira, mira Ok Hey, hey, hey You know what I'm saying Ok Hey, hey, hey You know Vamos a mirar Vamos a mirar Creo que tú estás mostrando ahí Malo Ok, ok, ok Enséñame que lo que hay Que lo que hay Eso You know what I'm saying Ok, ok Muévete Mueve esa vaina Mujer del diablo Ok Aquí tenemos a Dennis Aquí tenemos a MC Kevin O Chris Maluma Karol G Ta ok Remix Yo no escuché la original Por la orden en la cual Están los nombres Voy a asumir que la original Es De Dennis Ok, baby Vamos a ver Vamos a escuchar La bebé sabe que Es hora de prender Mamacita Ponte en cuatro Te lo voy a poner Hey Yo no soy brasileño Yo no sé Yo no sé Yo no entiendo Perfecto El portugués Aunque sí tiene Similaridades Con el español Y no, pero sí Escuché algo De que vamos a prender Ok El que vamos a prender Vamos a prender El Philly O vamos a prender Hey family friends Quítame esa vaina De ahí coña Espérate ¿Qué piensan ustedes De la música De Brasil Este sonido Así que está explotando Muchísimo en Brasil Me recuerdo un tiempo Que bro Yo entraba a Instagram Y cada vez que entraba Como a la lupa Loco Siempre me salía Este tipo de música De ellos Y hasta un chamaco Ay que yo creo que Ustedes todos Si ustedes han cantado Mucho en Instagram Creo que todos Estos lo hemos visto Un cabrón ahí You know what I'm saying Que siempre está caminando Caminando como para los lados Y después así Algo con el cuello Así You know Que yo pienso Que el maldito cuello Se le va a ir Del fucking cuerpo Coña Pero ok Vamos a esta vaina Esto es Brasil Featuring a Colombia You know O Brasil Featuring a Medellín You know Ya que los dos Son de Medellín Si no me equivoco Ok So la cosa es que Yo he entendido De la canción Vamos a aprender Coño Y como no está Hablando de droga No un feeling Vamos a aprender You know Tú quieres aprender Vamos a aprender A ti You know what I'm saying Toma 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 ¿Me entiendes? Vamos a tomar Todo coño Y que algo está fácil Eso es lo único Que entiendes Coño Que está fácil Y uno toma Y vamos a aprender Ok 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 Oh Ok No hace falta Señal Para que conectemos Estamos enviciados Y eso lo sabemos Se puso atrás Así que comencemos Tocarnos rico Es el lenguaje Que ambos Entendemos Relájate Que no he nacido Del que ha de insularme Ey Ay coño Espérate Ay coño Espérate Ay coño Que es lo que tú estás haciendo Muchacho Y esa mano Es Jesús Santísimo Loco Y estos bailes Tan sensuales Coño Jesús Santísimo Coño Se puso atrás Así que comencemos Es así la vaina Espérate Eso es así Y ya Yo me pongo atrás Y ya Y así Y comenzamos Inmediato Espérate Las instrucciones No fueron muy claras Ahora tengo un caso De acoso sexual No Tocarnos rico Es el lenguaje Que ambos Entendemos Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No importa el idioma Que ustedes Hablen Coño Hay un idioma Universal El amor Coño ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo quiere sexo O sea Vamos a tomar Coño Ok Los muchachos del diablo Ok Anuel ¿Dónde vas tú? Anuel 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 está viendo este video Like ¿Y no vas a hacer Coño? Vuelve Que el dolor Me mata Que quiero Tenerte Hey Coño Vamos a esta vaina Y a mí que me gustan calles Como que le voy a meter Toma 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 Relájate que no ha nacido El que haga enchularme I mean listen I mean Yo soy dominicano Eso es donde Yo soy ¿Dónde está vaina? Pero me da pena Ese tigre que trajo flor Y la vaina Carol dijo Yo quiero un tigre de calle Eso es la mujer Lo que Las mujeres no quieren Esos tigres suaves Así ¿Me entiendes? Hay excepciones Obviamente Pero Muchas de estas mujeres Entre más suave Tú eres con ellas Menos oportunidades Tú tienes Como trabaja la vida ¿Eh? Estás mojada Ven y apágame Este incendio Ey Estás mojada Porque este país se prendió Esto está calentando No apagando el invierno Que espera Ven y pa' comernos Ay 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 Ustedes han escuchado Muchas canciones de Dennis Y los otros exponentes Que están en la canción Están sonando muchísimo En Brasil Primera vez que lo escucho O sea No conozco muchos de ellos Yo sé que De Brasil Lo que nosotros Escuchábamos mucho Era obviamente Anita Anita estaba explotando Loco Tenía su momento Loco Pero irónicamente Hoy en día No la escucho mucho No sé si ella Sigue en la música O está haciendo otras cosas O cambió de género Déjame saber Toda esa baila En los comentarios Coño Pero está ok La canción está ok De verdad Está muy ok ¿Tú me entiendes? Ok Una canción Lala De Mike Tower ¿Está buena la canción? Coco Loco No he escuchado ninguna De estas dos cantantes Oye Antes de ir No coño La bandera de Brasil Saludos a toda mi gente De Brasil Antes de irnos En los comentarios Dejen todas las canciones Que ustedes quieren Que nosotros Hagamos reacción Cada vez que estamos Yo estoy al final De un video Y yo veo todas las canciones Aquí loco La gran mayoría de ellas Yo ni sabía Que salieron Ni la he escuchado Nada sabe No hay una caña Yo quiero verte sudando ¿Tú me entiendes? Ok Estoy aprendiendo Un poquito aquí Ahí lo tienes Señor Taukei Remix ¿Qué piensan ustedes De la canción? ¿Qué piensan ustedes Del remix? ¿Escucharon ustedes La original? ¿Cuál les gusta más? Yo diría que La mayoría de gente Que yo no somos latinos ¿Sabes? Le va a gustar más esta Por el simple hecho De que tenemos Dos exponentes Lleno de Latinoamérica Obviamente Pero estoy curioso De saber su opinión En los comentarios Y de tu opinión Te lo vais a vender En el comentario Y hasta el próximo B